Hola chiquillos Quería agradecerles a todos Porque resulta que gané el concurso cosplay Que salía en Facebook Y quería darle muchas gracias A todos los que votaron por mi Disculpa por la voz porque ando súper enfermita Ya llevo más de una semana así Y de verdad agradecerle a todos los que votaron Porque fueron muchos los votos Y ahora pucha esperar el premio Porque aún no han dicho nada Y ojalá que me resulte Todo bien Y de verdad desearles un feliz año Y que todo les resulte bien Y saludo a todos Se pasaron, gracias Fue lo mejor que me pudo haber pasado Chao